Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime que no te arrepientes aún Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Dame un beso y bájame de la cruz Dame un beso y bájame de la cruz El amor no puede medirse en un paso firme Un día soy un diogo y el otro no puedo partirme No puedo medirse en un paso firme Un día soy un diogo y el otro no puedo partirme You say it to me like it's something I have any choice in If I wasn't important then why would you waste all your poison Música Gracias.